Desde ayer están disponibles para completar las misiones de la semana 2 del festival de las linternas. Una indica completar pistas de parkour en el tour y otra recoger monedas en la rampa resbaladiza del tour. Completando cualquiera de estas dos, llegaríamos a las 3 de 3 de acá arriba para llevarnos el envoltorio. Obviamente eso si completamos las dos anteriores de la semana 1. Completa pista de parkour. Ya me contó uno de eso, what? Cancha cómoda, laberinto, rampa resbaladiza. Ah mira, esto lo tenemos que hacer, no? Esta obra de una de las misiones. Vamos acá, rampa resbaladiza. ¿Será que con dos podemos jugar? O sea que ganamos o se termina esto consiguiendo 15 moneditas. Ah, son 10 las que necesitamos para la misión. Bien, ahí se completó. 10 moneditas. Hay más de 10 en este desafío. Ahí se desbloqueó también el a la delta. El a la delta, el envoltorio. Bueno, nos queda esta completa pistas de parkour en tour, festival de las linternas. Uno de 3, que esto nos contó uno apenas entramos a la isla. ¿Será que entro acá? Paraíso parkour. Vamos paraíso parkour, a ver. Todo listo para un parkour. Completa los 3 desafíos. Ah, acá están los 3. Bien. Entonces está bugueado esto, porque me contó uno apenas en 3. Lo tuve que hacer de costado porque no sabía cuándo frenar, más o menos. Bueno, uso el one tank creador. Puedo una prueba a tu puntería. Se completó. Facilito. La arena es lava. Vamos, 2 de 3. Se me complican en el tercer rebotín. Ahí está. Ahí está. ¿Y ahora? ¿Nos tiramos? ¿Está loco? Ahí está. Bien. Ah, usamos este bicharraco, ¿te parece? Ah, bien. Venimos con las puertitas. ¿Será acá abajo? ¿Pos no? ¿Pos no? Acá. ¿Y cómo se supone que disparamos con este bicho? Ah, Nitro. ¿Tiene Nitro ese bicho? Yo ni sabía que tenía Nitro el bicharraco. Bien. ¿Tamo? Ah. Tamo, decía yo. Se terminó. Tres de tres. Tres. Y en teoría debería faltarnos este, pero bueno. Ya nos contó uno solo por entrar a la isla, al festival este. El día uno, en la semana uno, completamos uno de estos por aquella zona. Y el segundo, que sería el amarillo, se desbloqueaba en una semana. Así que vamos a completar el amarillo. Creo que el primero que completamos era color verde. No me acuerdo bien el color. Según estuve viendo en el mismo Twitter del otro día, esta sería la combinación que tenemos que poner, seguir, o lo que sea. Tener actuar. Entonces. Banana. Pim. Esto. Esto será. Y Pim. ¿Se completó? Sí. Resolviste el rompecabezas, dice. Perfecto. 22.000 puntos de experiencia por completar eso. Y no sé si se habrá desbloqueado uno más. Creo que en total son cuatro y vamos dos. Y cada uno tarda una semana en desbloquearse, me parece. Así que quizás no se desbloqueó el tercero. Este es el tercero. Le faltan 48 horas. O sea, dos días. Al tercero. Completando los cuatro, se abre la puerta de ahí, en esta zona del medio. Bueno. Estaríamos. El envoltorio sería este mosaico crepuscular. Bueno. Está bien. Está bonito. Ni tan mal. Gracias. Por lo menos acá en el apartado de misiones ya no aparece eso, el festival de las linternas. En fin. De momento, eso sería todo por ahora.